Arrancó la Copa América en Chile, lo que los medios opositores argentinos te ocultan del país trasandino. ¿Qué te pareció la actuación de Chile esta noche? Mira, lamentablemente los chilenos estamos acostumbrados a sufrir. Sufrimos con los políticos, sufrimos con la educación, sufrimos con la salud y también sufrimos con el fútbol. ¿Por qué demonios sufrimos? ¡Gracias Chile! Lo que nos dicen aquí los manifestantes es que, por favor, los medios internacionales nos quedemos aquí trabajando porque lo que están conociendo en forma de rumor es que existe la posibilidad de que una vez que el público ya ingrese al estadio ahí los corran a los docentes de la mano, por supuesto, de la represión. ¿Cómo está Brasil? ¿Cómo está Uruguay en los últimos años? ¿Cómo está Chile? La ola increíble que está avanzando en Chile. La Argentina tiene que ser parte de eso. La Argentina tiene que ser parte de eso. Pará, pará un poquito. Protestas, cortes... Funcionarios corruptos y acusados. Sí, el subte no funciona. Inseguridad no, no debe estar, digamos, el mismo... Sí. ¿Inseguridad? Cuando llegamos a la salida nos dijeron que acá no, pero que en Santiago creció. No necesariamente relacionados con la Copa América, pero que fue una cuestión social. El crecimiento de barrios marginales hizo que se está haciendo crecer la inseguridad en la capital. Lo prometido está con nosotros Camila Vallejo. Bienvenida, Camila. La Copa América en Chile va también a ser una oportunidad para muchos movimientos sociales de poder visibilizar su demanda y poder revertir esta lógica, porque también mucho intentan con el fútbol de generar pan y circo, ¿cierto? De aquí no está pasando nada, toda alegría, toda felicidad. Yo creo que la sociedad chilena también va a aprovechar este momento de festejo, pero para decir menos, Chile también está consciente de su realidad, de sus problemas y estas son. El modelo actual permite la participación del sector privado en la educación, con lo cual grandes grupos económicos del país y varios inversionistas extranjeros son hoy los dueños de la mayor parte de las universidades chilenas. Hasta 1973, la educación en todos sus niveles era mayormente fiscal y considerada un bien público. Porque la educación es un bien de consumo. Se eliminó la gratuidad, comenzando así un camino de alza de aranceles sin retorno. Esto limitó el acceso a los sectores pobres y a buena parte de la clase media. Educación gratis y de calidad, pero al otro lado de la cordillera. No son pocos los jóvenes chilenos que han viajado a Argentina para convertirse allí, en profesionales. A los 21 años, Mauricio tomó drástica decisión, cruzar la cordillera e instalarse en Buenos Aires. En nuestro país alcanzó a estudiar con crédito un año de derecho, pero la estrechez económica frustró su posibilidad de continuar la carrera. Aquí se matriculó en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, una de las más prestigiosas de América, que depende financieramente del Estado, pero es gratuita. En esta ciudad hay otras 27 universidades privadas. Me sale más barato estudiar acá que en Chile. O sea, yo acá pago mensualmente universidad, arriendo, comida, materiales, movilización, todo lo que yo pagaría en Chile en una mensualidad de una universidad. La educación superior en nuestro país es la más cara del mundo. Las universidades chilenas y las cuotas de sus aranceles triplican a las de Italia, cuadruplican a las de España, quintuplican las de Bélgica, y son 19 veces mayores que las de Francia, según un estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OVDE. ¿Por qué no hacemos como Chile? ¿Por qué no copiamos de Chile, que les va tan bien?